El día de hoy les traigo un nuevo video Se trata sobre La cámara fotográfica En este caso La que yo cargo ahorita Es una Canon Rebel T6 Es una cámara muy práctica Dinámica Es fácil de cargar El montaje de los lentes es súper cómodo Con un botón Liberas la lente, simplemente la giras Y la botas Ahorita les voy a enseñar como es el desmontaje Todo esto Les aclaro, quiero aclararles que es para Fotógrafos que son principiantes Que apenas están empezando en esto de la fotografía Y están Conociendo su cámara Lo cual es muy bueno Tiene ventajas y desventajas porque igual Una de esas puedes echar a perder tu cámara Entonces Les quiero dar 5 5 tips de Cómo manejar y cuidar Su cámara fotográfica, su reflex Así que Vamos a empezar Yo soy Yo soy Cubo Lobo Suscríbanse A mi canal Denle like Comenten Pónganse les gustó Y pues nada Comenzamos 5 tips 5 tips Para su cámara reflex Cámara fotográfica Y pues nada Y pues nada Cámara fotográfica Pues el número 1, empezamos con el número 1 Y se trata de algo muy básico Que es la correa de la cámara Que es, como pueden ver De un lado es cuero Y del otro lado es tela Esto es para mayor comunidad Más carguen su cámara así Jamás la enrollen en su puño porque es peligroso No la pueden soltar Ni nada por el estilo para tenerlas más libres Lo correcto es colgarla así Al cuello Hacer esto Así al cuello, eso es lo correcto Para que la puedan mover con facilidad Se trata sobre el enfoque Jamás agarren la cámara y tomen fotos así Jamás hagan esto para tomar fotos así Jamás hagan esto Es incorrecto Porque no tienen ni enfoque Ni punto de referencia en el visor Lo correcto, lo que deben hacer es esto Es esto Ese es el punto correcto para Esa es la posición correcta para tomar fotos Con su cámara fotográfica reflex Ok La batería Que se encuentra en la parte de abajo En la parte donde se monta Sobre el tripie El trípode Aquí se encuentra la batería Vamos a quitar la tapa Y aquí está Hemos quitado la tapa Y el punto número 3 Tiene que ver con esto Con la batería Si no la van a utilizar por varias semanas Incluso meses Lo recomendable es que No le pongan la batería dentro No hagan eso No se la dejen puesta por varios meses O semanas incluso Porque puede que por el calor Etcétera Se derrame dentro del compartimiento Y se echa a parar a su cámara Y echan a parar a la batería Ok Es el número 3 La lente Ok Se le dice Objetivo El nombre correcto es Objetivo Que es esta parte de aquí Con lo cual tomamos fotos El objetivo Es una parte esencial Vital diría yo De la cámara Y pues Lo que Lo que les quiero comentar En el punto número 2 Es que Cuando no estén tomando fotos Si ustedes Salen a Salen a hacer fotos A algún parque A la playa Donde ustedes quieran Y no estén tomando fotos Una vez que Una vez que toman la Toman la imagen Lo que deben hacer de inmediato es Colocar de nuevo La tapa en su lugar Ok No debe estar No debe estar Destapada la lente No debe estar Destapado el objetivo Porque El cristal El cristal del que está hecha la lente Es súper súper sensible Y es muy Es muy fácil Que se le entre polvo Y se le adhiera el polvo Ok También puede suceder Con líquidos En la misma luz del sol Es posible Que la dañe Porque no es cualquier cristal Entonces lo recomendable Es que siempre Esté Tapada Para los que no saben Que es el espejo Y que son fotógrafos principiantes Que están empezando En esto de la fotografía El espejo es Les voy a mostrar En este momento Ya dijimos que Para desmontar Desmontar el objetivo Lo que tenemos que hacer es Apretar este botoncito De acá Este botoncito De acá Lo presionamos Y Y desmontamos el lente Ok Desmontamos el objetivo Entonces el espejo Es ese Eso precisamente Ese cristal Que están viendo al fondo Ustedes Se llama espejo Y es lo que hace Que ustedes puedan tener La imagen en su memoria Para Ya que una vez Que tomaron la fotografía Ok Eso se llama espejo Entonces De lo que se trata El punto número uno Es Jamás Nunca jamás Se los jamás En su vida Toquen Ese espejo Ese cristal Que está ahí al fondo Jamás en la vida Lo toquen ¿Por qué? Porque es Sumamente complicado De limpiar Una vez que ustedes Lo tocan O se ensucia De lo que sea ¿Por qué?